A los trabajadores nuestros, claro que nos da gusto, nosotros queremos que nuestros trabajadores tengan oportunidades, lo he manifestado muchísimas veces, sin embargo, niego rotundamente que yo proteja a este trabajador y niego rotundamente también que yo haya tenido un acercamiento con el Secretario de Salud para pedirle ninguna situación en favor de ese trabajador ni de ningún otro que en un momento dado sean sujetos de investigación. Así es de que desmiento estas publicaciones y es mi deber aclararles que no existe ninguna petición al Secretario de Salud, pero sí que quede muy claro que somos como organización sindical los primeros en estar alertas para que nuestros trabajadores se sientan representados.